Suscríbete al canal Hola, hola maminas y papitos, bienvenidos una vez más a Vienes sin Instrucciones Muchísimas gracias por ese click que los trago hasta aquí Y por adelantado, muchísimas gracias ya por ese like y por ese comentario que vamos a dejar Porque yo estoy segura que el episodio de hoy va a ser magnífico Porque, no porque el papá no esté, sino porque me traje a una michi invitada Porque hoy vamos a hablar cosas de chicas Ella es Delia, Delia Velázquez Delia Velázquez es un monaral, esta gente hace de todo, de todo, de todo Yo voy a poner aquí abajo todo lo que hace Todo lo que hace, pero lo que te trajo a ti aquí y lo más importante es que eres una mamá Magnífica, es en plan una mamá que admiro así que Ya te lees que me vas a ayudar y ya no, ya, ya Ya va, ya, 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 ya Vamos a ver, aquí es un monaral, si, es cierto ¿Y el por qué soy mamá? O sea, yo siempre soy llorando, ¿el por qué soy mamá? ¡Ay! ¿Cómo la queda como sensible? Bueno, vamos a ver si lo logramos y no lloramos Ya miran el tema, este tema es delicado, este tema es controversial para uno Bueno, venimos de crianzas distintas a las que estamos tratando de ejercer Así es Y no tenemos como tanto ejemplo O es decir, no tanto ejemplo, pero como... No tenemos instrucciones Sí, o sea, como que lo que leemos en internet y ya Y realmente cuando lo llevas a la práctica, ¡uh! Así como puedes Entonces Cuéntame tú, a ver, que iba lo primero Tú, tú por qué no estás invitada ¿Cómo te fue a ti? O sea, ¿qué tan diferente crees realmente ser a tu crianza? ¡Mamá! Ya va, primero Mamás Esto no es como ataque Tenían, hacían lo que podían con las herramientas que tenían En una época completamente diferente Con herramientas completamente distintas Poco, nada, nulas Así que las hablamos Para hacer acceso a la información Que no se sienta un ataque porque eres Para ser alquilar Ajá, pero hay que preguntar ¿Cómo te fue? O sea, ¿cómo sientes tú que de repente fue tu crianza? Tú que además vienes de una familia de varios hermanos Yo soy hija única, por eso también me encantaba que fuese un polo tan loco No lo debiste haber vivido prácticamente No lo debemos haber vivido nada igual Por eso me encanta que seas tú y que me cuentes así Porque yo no tengo tantas experiencias de hermanos y crianza múltiples Así que me da curiosidad Mira, le tengo que decir, hay tantas cosas que hablar Empezando por decirte que es totalmente diferente de la crianza que me dieron mi madre, mis padres Que se las agradezco mucho E iniciamos, como tú dices, lo que pudieran Pero eso es lo que yo estoy tratando de darle a mi hija Yo tuve una crianza ser respetuosa Así que mis padres me dieron mucho amor Todo el amor Todo el amor Me dieron muchas cosas Pero ser respetuosa en el sentido que entendemos el respeto hoy en día Ok Porque en aquel momento también el respeto tenía otra diferencia Total Y también las herramientas de crianza Y antes se daba por sentado que una herramienta de crianza eran los gritos y los golpes Eso estaba así, o sea, eso estaba Y de muchas personas Para nosotros hoy en día es una locura Pero antes, si no lo hacías, eras un mal padre Era como que no le estabas poniendo límites a tu di El respeto como a través del mirado El respeto a través del mirado Era una herramienta y por eso los padres lo utilizaban Estaba validada, era lo normal Nosotros, para nosotros, hoy empieza una adoración Sí ¡Qué hermana! Igual se nos sale ahí, tú sabes por qué Es la base que tenemos, pero bueno, ahí vamos Entonces, lo que sí es que yo claramente Quedé con muchos, como muchos traumas Pero, los llamo traumas ¡Heridas! ¡Heridas! Vamos a llamarlas a ellas Nada más a decirles traumas Vamos a decirles heridas Que sanaron pero quedaron Y se había una cicatriz ahí Claro, con muchas heridas Que las tuve desde que era niña, adolescente, adulta Y claro, desde su mamá Exacerbaron aún más porque Porque no se vuelve más sensible a todo ¿No? Y que te das cuenta de cuántas cosas no sanaste en aquel momento cuando te conviertes en mamá Todo creer en mi mente Hay cosas que no han ido Y de repente es que ¡uh! O sea, yo Hay cosas que yo les había borrado en mi mente Y que después que fui mamá Las recuerdo Las recuerdo y me duele Y es difícil O sea, yo creo que lo más difícil es durar Ese emprendimiento de que nuestros padres Las me hicieron lo mejor Y se me contó el amor con lo que tenía Pero eso te da también buena claridad De qué es lo que tú no quieres hacer Y qué es lo que sí quieres hacer ¿Alguna cosa así como demasiado puntual? Que sientes que tú hayas vivido full Y que aunque te cueste Ni de chiste quisieras hacer Bueno, normalmente amo No me hagas Y yo jamás a mi hija le he pegado a mí lo que sucede jamás ¿Pero así como repetitivo? ¿O como que en los momentos cumples de máxima desesperación? Porque también de repente Lo que pasa es que es heavy Porque para mí era siempre ¿Me entienden? Porque es lo que yo recuerdo Ahora, no, recuerdo con claridad Y atrás de día Pero para mí Mi mamá era una fusa Forma de Sinceramente Mi mamá lo utilizaba como una forma de De corregirte De hacer que es una buena persona ¿Verdad? Y yo jamás Claro No lo hago comedia Ni lo voy a hacer Porque para mí es una locura O sea Y esto lo supe No hago ahora Ahora sé las razones por las cuales Es una locura Porque no la he leído y la estudiado Pero siempre dije Esto no puede estar No puede estar bien O sea No puede estar bien No puede ser que esto sea una herramienta de crianza O sea Claro Y o sea Te lo pregunto porque claro Yo no tengo hermano Entonces no sé muy bien cómo funciona Era así tipo Justo por pecadores O sea Hacen tipo relaciones De circunstancias Que llevan a las madres Que tenían mucho carácter Drenado O canalizado Por la violencia O por la poca paciencia Por llamarla así O sea Como que con todo O siempre No sé Yo siento que las mamás de muchos hijos Siempre están intercas Sí Porque es que Debe ser súper difícil O sea Bueno en particular Yo fui la hija mayor O sea Fui la que más Sufrió en ese sentido Porque Fui la primera Bueno Fui la primera Entonces Y la abuela Después de mí Fui aprendiendo Mis hermanos Fueron mucho menos Y mis dos hermanos menores Muy poco en realidad Porque además Mi mamá también Después fue entendiendo Fue psicólogo Y también Fue campeón De hecho mi mamá Hoy en día Es una persona Que tú la ves Y mira chiste O sea Jamás te ves hermana Que una señora Pero así Y Caela No está viviendo Para la gente Pero si Por su abuela Ya Mi mamá Mi mamá es un pan de Dios O sea Mi mamá es un pan de Dios Mi mamá es una persona Extremadamente buena Con todo el mundo Todo el mundo La adora Ella es una persona Que vive Y por el bien Es loco Es loco Porque siempre Ha sido así Los años No siempre ha sido así Pero como te digo El tema con los hijos Era normal Ella no lo veía Como algo malo Y casi nadie Lo veía como algo malo En el peguio Exacto Es lo que corresponde Para que sea una buena mujer Si No El clásico El clásico Toby me respeta El clásico Porque sí Porque soy tu mamá El clásico No sé Esas cosas Que de repente A ver Yo Desde mi perspectiva Fija única Toda la atención En mí Y además de eso A mí me pasa Que mi mamá Bueno no sé Qué edad tenía tu mamá Cuando formabas Tu edad La mía también Mi mamá de 18 años Sola 19 O sea Porque Bueno porque sí Porque todo lo demás No funcionó Y No era una mamá Así Como así No De hecho Recuerdo que sí Una sola vez En la que me haya pegado Pero Mi mamá Que mamá Si está viendo esto Y tú sabes Tú sabes que eso era así Y bueno Hay que decirlo Mi mamá recurría mucho Al Estás llorando Te vas al baño Al castigo Exacto O sea castigo de aislamiento Bueno Sí Castigo Vas al baño Porque ya no me voy a escalar Tu grita Y cuando tú termines Tú vienes Y cuando vienes a hablar Ok Entonces yo recuerdo demasiado Toda mi vida O sea es una cosa que yo Siempre El llorar sola En el baño Y de paso Cuando yo hice Me dio pasado Que yo venía Así Me decía Terminaste El peor El horrible Y romper esos patrones O sea Y es que en otra conversación O sea romper esos patrones Cuál No Es demasiado difícil Es súper difícil Pájate tú Y me da así como Se me riza la piel Porque es que Además que Nosotros no sabemos criar Como queremos criar Porque Claro Nosotros creemos Que estamos haciendo Programa piloto Mejor Yo me decía Tu programa piloto No sé A ver Igual Igual Mira Sí O sea como que Nosotros no sabemos Si lo que estamos haciendo Hoy en día Es lo mejor Y va a resultar En el adulto de bien Que nosotros queremos Que sea Pero por lo menos Yo siempre le digo Esto a la gente Yo voy a estar Sería en paz Conmigo misma De que yo realmente Hice lo mejor que pude Tomar decisiones informadas Decisiones tomadas Con amor Con respeto Eso nunca va a poder estar Bueno Mi hija de repente En el futuro Va a hacer lo que ella quiera Pero no Porque yo no Fui la mejor mamá Para ella Entierta Entonces Eso es lo que a mí Me tranquiliza Como que yo De verdad Trato de hacer lo mejor En todos los anqueos Para ella De ser la más respetuosa Y yo sé que eso va a rendir Sufruto Y veo pequeñas cosas A pesar de que solamente Tiene tres años En donde ya Tiene sufruto Mi hija de una niña Súper respetuosa Mi hija madre Una niña que no conoce Absolutamente nada De violencia ¿Entiendes? A mí también me pasa Yo medio Y hablo serio Y ella me dice Me estás tratando mal A mí me pasa Me llaman de colegio Porque no se defiende Y yo, ay pero tampoco tanto Nada, nada O sea Mi hija nada Porque jamás Ni lugar En los que yo Somos de personas Más pacíficas En mi O sea Amo y el ejemplo Que estoy dando en mi casa El ejemplo de amor De respeto De convivencia No solamente entre nosotros Sino también Con los demás Y yo creo que además Soy importante Porque O sea También creo que ahora Hay muchas mamás O sea Uno siempre tiene miedo En el sentido Bueno no sé si te pasa A mí me parece Siempre tengo un miedito Por ahí De que de repente No sé Si lo estoy haciendo bien Si Pero A diferencia quizás De antes O sea Es como que Estoy más segura De que Tengo más herramientas Y de que de verdad Soy Lo que ella necesita Y vuelto a peor No te creas tú que no Y no Y desde que son dos más Más Porque Cuando era una sola Era como Bueno O sea No digo que sea más fácil Porque en el momento Era churra Contra difícil Porque también pienso que No sé De repente cuando te dicen Ay no si Tú crees que es más difícil Porque son dos No porque cuando tenía una sola También lo sentía Ultra difícil Ahora puedo creer Que me voy a decir uno Pero porque tengo dos Pero si no Ni de chiste Entonces me pasa Que eso O sea Yo siento así como que Ok Yo voy a hacer Lo que al final Siempre mi corazón me diga Eso no quiere decir Que no me estreso Horrible Yo pierdo la paciencia A veces Entonces Es que que seamos más mal No quiere decir Que seamos más mal O sea No está mal No está mal Que nosotros Como seres humanos En algún momento Nos podamos encontrar Nuestras emociones Y pegar un grito Porque somos seres humanos O sea No somos robots Ahora Lo que nosotros Tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer Es que la culpa de ellos Sí No es que te importe Porque tú te portaste mal Es porque yo no sé Cuatro Y pedir disculpas Y yo siempre O sea Porque yo siempre A mí Las veces que le levanto Yo nunca le pego un grito Pero sí De repente Le levanto Porque hay cosas Que tú no O sea De repente No sé Ayer por ejemplo Me ensució el pantalón Y un mi caída En Ríanger Y pegarme un brinco Y ese sí El pantalón Y es como que Si me hubieses hecho tú Otra cualquier persona Me hubieses quedado El mismo grito Porque es algo Natural No vamos a ser Cuesta No te respuesta natural Pero yo disculpa Hija No fue culpa Tú ya la mamá Se asustó Y tal Y entiendes Y nada Tampoco sabes A veces controlarte Una emoción Pero eso me hiciste A mi madre Yo creo que es demasiado De haber recibido Como disculpas De una figura De autoría Más O sea No más Porque ella siempre mete Porque la autoría Soy yo Y seguramente Se me guían mal Y si te pego Es porque tú Te voy a dar De madre Y si te grito Te rebaño Es porque tú Eres una madre niña Y yo siempre le digo Mi mamá no sabe Los hijos que Mi mamá se tiene que hacer Los pedos Los dientes Al recibir Imagínate Tú Hace ahora sido Hace ahora sido Es que mira Tú sabes que Lo pés loco No, no Bueno, sí Sí No hay que llorar No pasa nada Que yo Yo te he sentido De una madre niña Qué duro Qué duro Y yo también Cuánto dinero Claro No, y que hay muchas cosas Que no fueron tu culpa Y que quizás tu mamá Se arrepiente Hoy es día Pero en el momento No sabía cómo gestionarlo Porque yo sí creo Que las mamás siempre se arrepienten Y las mamás Siempre saben Cuando hicieron algo Que no querían haber hecho Mi mamá Por eso La buscó ayuda O sea Por eso Mi mamá Buscó ayuda y cambió O sea Ella se quedó así Se quedó así Se cambió Y a mis hermanos Y ofreció Pues mira Mejor Ah Un cambio Si me digas Sí Porque o sea Cuando te he comido Mis otros hermanos No pasaban lo mismo Que yo Lo he pasado ¿Qué? ¿Cuántos años Hace yo? Dos años No son Dos años Pero Pero si mi mamá Es de muchas cosas Como el psicólogo Además Bueno, mi mamá Debe ser Si estás viendo No lo veas Pero yo sé Que nada Ficula Mi mamá Y una vez Escuché una frase Y yo digo Bueno, Marco Te decía Todos son víctimas De víctimas Claro Es Tampoco De Pudley Pudley Y yo también Fue el víctima De todas Seguramente En ese día O sea Porque yo creo Que mientras Generaciones Más atrás Ven siendo Peor O sea Era Sobre todo La figura paterna O sea Que ha cambiado Un montón Incluso La materna También Pero la paterna Creo que ha sufrido Muchas más Transformaciones En menos Tiempo Que la materna Y Sí, sí Totalmente Y mi mamá O sea En mi caso Por ejemplo Mi mamá Estoy segura Que tiene traumas Increíbles Que yo Ni cerca De tenerlos Y también Estoy segura Que mi hija Va a tener menos De los que Va a tener menos Va a tener menos Pero 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 seguramente Va a tener No, claro Porque igual No sé No Además que cada persona Es diferente Cada persona Asume Una situación Particular Diferente Hay cosas Que como te digo Pegar Y eso Si o si Te genera temas O sea No es que Estamos como No es que Estamos súper Traumatizados Pero sí No, sí O sea Tenemos actitudes Cosas de edad Tenemos actitudes Que de repente No es que Vivimos traumatizados Deprimidos Ni nada Del estilo Sino que No sé Por ejemplo Me debo del ter De mi jefe Por eso No es mi caso Por eso Es el ejemplo O estoy en relaciones Abusivas Con parejas abusivas Porque Todo viene de ella ¿Entendés? Todo viene de ella Cosas importantes Como esas O cosas más pequeñas Como que no puedes Tomar una decisión De comprarte Esto Porque nunca Te enseñaron Por decirte algo ¿Entiendes? O sea Todo viene de ella Y eso es algo Que es Que bien entenderlo Y estoy seguro Para nuestros padres No lo sabían O sea Porque antes no se sabía Cómo nos afecta Realmente Todo lo que La crianza Y nuestros padres En lo que somos Claramente Cuando tú me ves Yo soy una persona Como tú me me diste Gracias Y tú me dices Igual soy una Súper buena mujer Todos mis hermanos Somos súper buenas personas Porque mis papás Nos enseñaron un montón Millones de cosas buenas A ser trabajadores A ser honestos A ser buenos A ser A tratar A superar Nos entienden Y el tema Que se hagan los medios Claro Pero resultaron Como tú me dices Y como te digo Siempre nos dieron amor Siempre nos dieron amor Que es lo más importante Pero este es Estamos afortunadamente A buena era Informada Eso Y hoy en día El que no sean Un padre informado No respetuoso Si no un padre informado Es porque no han quitado Porque lo otro que pasa Es que La gente No sabe nada Mucha gente no sabe No hay crianza respetuosa Esto que estamos No es que es Súper nuevo Entonces Crianza respetuosa Hay que querer saberlo Es loco Porque fíjate Hay gente que no tiene hijos Que no tienen ni idea De lo que es Crianza respetuosa Se les entiende Bueno No deberían Pero también Tú eres En nudistudio Etcétera Sí Pero repiten Como loritos Creyendo que Porque conocen a alguien Que tiene un papá Y otros Que son padres Pero como realmente No les interesa tanto Y Tampoco saben Mucho De ganar Ser respetuoso Quizás Bueno Tú por ejemplo Tú tuviste Una buena infancia Entonces Hay muchos padres Como tú Que no se preocupan De la crianza respetuosa Porque si no No sufría También No tenía La crianza respetuosa Claro Como no fue extremo Vos repetís de patrón Que al final Yo estoy aquí Estoy bien Estoy bien Y no salís Tú logras O sea Entiendes Hay personas como tú Que simplemente Nunca visualizaron Que Que hay una forma Mejor de criar Porque tuvieron Una muy buena forma De criarse En su casa Claro Entonces esos padres Hablan de los padres Que hacen una crianza respetuosa Como que pinocos Que demente Frágil La generación de cristal Y lo otro Es como digo La desinformación De que muchas personas Creen que La crianza respetuosa Es no poner límites Y todo lo contrario O sea La crianza respetuosa Se trata de poner límites Pero sin volar Es que Yo creo Que hay una O sea La palabra Crianza respetuosa Generó Me imagino Que por Desinformación Una falsa creencia De que El que Siquiera el que menciono La parte de Estoy así tratando De ser un padre respetuoso Es porque ya no estoy educado Porque ya estoy dejando Que me hagan lo que quieran Que me hagan lo que quieran Que me hagan lo mismo Porque tal Porque hay padres Que hacen crianza respetuosa Así que Realmente Señores Eso no es crianza respetuosa No Si ustedes ven unos padres Que hacen crianza respetuosa Y no le ponen límites a sus hijos Eso no es crianza respetuosa Porque los ponen Y los levantan Dos segundos después Entiéndanlo O sea No es crianza respetuosa Es todo lo contrario Es crianza respetuosa La crianza respetuosa Es realmente Poner límites Pero ponerlos con amor Ponerlos con acompañamiento Y cumplirlos Y cumplirlos Porque es súper Súper difícil A mí me pasa por ejemplo Que claro Para empezar primero Hay que entenderlo No es así como que Yo hago crianza respetuosa Porque doy permiso En muchas cosas Por ahí no vamos No es Después que lo entiendes Es Manténlo Manténlo Por la pataleta técnica Que te hace hoy en día Te hubiese pegado Cuatro gritos Y la pataleta se acabó No quiere decir Que hayan aprendido No, pero mamá Me dice todavía Déjale, déjale Que esa se calme sola Yo no No Es que no quiero Que se calme sola Es que yo quiero Acompañarla Que ella sepa Que a pesar de que Ella se siente mal Y no está No está en su mejor aumento Está pasando por la reventa Yo voy a estar ahí Para acompañarla Que entienda lo que siente Claro Porque no porque Tiene tres años No entiende lo que siente De hecho peor Porque yo creo Que como me pasó Quizás a mí En esa época De estar muy chiquita Si no hubiese llorado Solo en el baño Hubiese pasado menos años Llorando sola en el baño Porque hubiese entendido Que estoy frustrada Estoy molesta Epa, yo A mayor o menor escala Yo sufro de ira Te lo juro Que no hago un escándalo Que no pego gritos En la calle Que no sé qué O en mi casa No, claramente Porque bueno Ya uno después Se le alinea los chakras Pero yo siento Que uno roba Cuando yo me molesto Es que me molesto Mucho Y es un tema Gestionar Una emoción Que un niño O sea Como te digo Para mí me pareció Hoy en día Un niño Se sienta mal Se sienta triste Y frustrada Y su compañero Lo acompaña Es como Jorge, ¿por qué estás Haciendo con tu vida? O sea Para que tú Te digo Si tu trabajo Realmente Es dar tuya memoria En los momentos fáciles Pero sobre todo En los momentos difíciles Es muy complejo Entonces Es loco Si vivirlo Es demasiado Completamente Esto se habla fácil Pero No Sinceramente A mí No Es como Cuando tú Te pasas Y dices A mí se me ha hecho Cero difícil Y yo Estoy extremadamente feliz Como Como es mi hija O sea Yo no te voy a decir Mi hija Mi hija Mi hija Mi hija Se nunca me hace Una patadita O sea También tengo suerte También tengo suerte También tengo suerte Niñas que tienen Una personalidad Muy larga No es mi caso Tampoco tengo Un angelito Es una persona Es una niña Con una personalidad Arrolladora Pero a su vez Una niña que entiende Todo Que yo le acostumbré A eso Yo le acostumbré Que si yo no la dejo A ese daño Y le explico Por qué No es porque a mí No me da la gara Porque yo soy el adulto Porque eso es una falta Y es muy fácil Yo siempre aplico esto Yo no voy a hacer Con mi hija Lo que no haría Con otros adultos Y le voy a decir No, que él no es un adulto No importa Es un ser humano Entonces tú le tienes que dar Al menos El mismo respeto Que llegas a todo Y ahorita a tu alrededor Pero ojalá más De hecho Hay alguien sobre eso O información sobre eso Estos videos En los que Cosas que Claramente no le harías A otra persona Pero le hacen No, no Sí Bueno, pero lo que sí O sea, lo que sí Creo que es súper difícil O en mi caso A mí como mamá Que viene de una crianza distinta Y ahora está empezando Aprendiendo Que, bueno Ninguno es experto Claro Es desprenderme Porque a la larga somos O sea Es de humanos Repetir patrones Entonces Cuando a mí me pasa algo Con Lara Que de repente yo siento O sea Siento que el primer impulso Es reaccionar Como aprendí Que se reaccionaba Entonces tengo que hacer una pausa Ya va Ok Así no Me voy por aquí Entonces eso me parece Súper complejo Porque al final No nos enseñaron A crear la forma que queremos Claro Entonces Tenemos que ser Responsables En aprender En el inicio Tú dirás Es como un nojo doble Claro O sea Tienes que querer Tienes que quererlo Y ser tan responsable De hacerlo De la nueva forma ¿Cuál es la nueva forma? Bueno Ojalá puedas ir Un psicólogo Experto Que te asesore Pero se trata No todos Tenemos la herramienta Y el recurso Siempre lo dirán Hay millones de videos En YouTube Hay millones de podcasts Millones de libros Cuentas en Instagram Que no sea de influencia Sino de gente De la doctorada Que no verifica Exacto En el psicólogo infantil O sea Hay un montón de cosas Que claro Que no te van a dar Una guía De haz esto Más esto Más esto Pero te crees La fórmula Pero si te dan Muchos tips Y hay tips Que yo digo Que increíbles O sea Son tan estúpidos Como por ejemplo Tan tontos Como por ejemplo Anticiparle A todos los niños Como anticipándole A todos los niños Tú te ahorras Todo lo demás Todos O sea Cuando tú le dices Mira Vamos a subirnos al auto Vamos a ir A ver Efecto Fulanito Solamente Te puedes comer Dos tu Y se me afecta Fulan Entiendes O sea De la neta No se va a comer Dos Se va a comer Tres Pero ya Ya sabe Que no se va a comer Toda la fiesta Porque la mami Le explicó Que el azúcar No es bueno Para su salud Entiendes No es como Te normas De la gana De comer dulce O mira Todo el dulce Que te coge O sea Es la forma Entiendes Es la forma Fíjate que le como El mismo límite Que me pongo Claro Eso es límite Pero por ejemplo Una mamá Tú puedes decir ¿Cómo es dulce? Con un grito A el límite Que yo le pongo Que me ha anticipado Y segundo cumpleaños Después con marido Si no No hay No Si no Yo creo que de verdad O sea También En toda esta onda De crianza respetuosa Ha habido Muchos Ejemplos Fallidos En el sentido Que por ejemplo A mí me pasaba mucho Antes de ser mamá Que de repente Yo estaba No sé En la calle En un supermercado X Y veo muchachito Haciendo ese berrinche Así Y antes de ser mamá Claro Y antes de escoger Que por dónde Quería llevar Mi maternidad Y decía ¿Por qué no le Univonte También que no le pegue Pero bueno Univonte Y se la lleve Y ahora Como mamá Entiendo El chavo tiene un desborde Esa mamá está en pánico Ahí no le está O no se siente O sea Tú no sabes Lo mal que se siente Una mamá Que un niño Le está haciendo una pataleta Hasta que eres mamá Y totalmente No me entiendes O sea No me entiendes Porque es que Para uno es Mucho peor Y uno Con esa pena Con ese estrés Con esas ganas De querer controlar Con esa tristeza De que el chavo Tiene un desborde O sea No nos dañamos Esas emociones Y de verdad Es muy difícil Entonces obviamente Que no salimos De la línea Obviamente que Bueno estamos aprendiendo Esto es un camino Que supongo que no se dejará De aprender nunca Porque entonces Termina No dejes de aprender No Exacto No y terminas Con los hijos Y te vienen los nietos Entonces es como Que bello No digan Pero después Por eso a mi me da A veces A veces la gente Que no es mamá Y papá Y habla De los mamá Y yo me da Tardar Porque yo era una Igual O sea Yo era toda Una Que ellos Y yo de igual Lo mismo O sea Yo veía un niño En la calle Haciendo pateleta Y no pensas Porque no sé esto Pero si Dicen Que es mamá Sí 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 No Hay como dos Los que te aconsejan Porque de repente Tienen una figura materna Presente Una tía Una hermana Una privada Y te dicen Cómo hacerlo Porque fuera Dentro lo hizo O el que no te dice Nada Pero claramente En la mente Y bueno Pero yo Casi quiero ir a Abrazar Esa mamá Te lo juro O sea Es como que Quiero ayudarle O sea De verdad Yo a Cábrele De verdad Como se vuelve Una persona Tan diferente O sea Tú definitivamente Cambias Pero para ser Una persona Dice ¿Cuánto eres mamá? Dice Yo voy En la calle Yo ayudo a la madre A cargar los coches En la vida En la vida Ay Toma paz Todo chamba Todo Porque de verdad No necesita Tanta ayuda Y la mayoría De la gente Por los hombres Que los papás Nunca sienten lo mismo Claro O el resto de la gente Que no es papá O quizá No se ha olvidado Y nos ha pintado La ayuda Que nosotros Como mamá Necesitamos Pero de verdad Que soy mamá En ese sentido Es la mujer Que te vuelve a ser O sea The Wink Es una persona Tan buena Sí En todo Yo es que Enseñamos mucha empatía Con las mamás La comunidad mamá En general Y es como Como los motorizados Nos ha dicho Que no es La comunidad motorizada Incluso en otros aspectos Que no tienen que ver Con la maternidad Porque tú En el momento Que decidas Obviamente Quieres ser La mejor ejemplo Para tu hija Y tú Empezas a dejar Tantas cosas De las cuales Te sentías orgullosa Hacer O sea Que O sea Te vuelves una persona Muy O sea Mucho, mucho mejor Porque quieres ser Mejor para tu hijo Sí Quieres ser El mejor ejemplo Quieres ser La mamá Trabajadora Quieres ser La mejor amiga La mejor hermana Y sobre todo Y cuando te das cuenta Los esponjas Porque yo creo que Siempre hemos escuchado Que los niños son esponjas Pero es que De verdad Son unas esponjas O sea Cuando empiezas a vivirlo Y empiezas a ver Que las niñas Literalmente imitan Yo me quedo loca Con Maya Y quizás porque Ya la verdad Está un poquito más grande Y puede que ya Se me haya ido olvidando Un poquito Pero Maya Maya tiene Maya Y literalmente Maya imita todo Entonces tú Ahí te das cuenta Como que Epa Estuvo en serio Estuvo en serio Desde lo más tonto Hasta lo más complejo Y al final Tú Tienes en tus manos ¿Qué es lo que vas a hacer? La mamá A la que va a salir corriendo Cuando haya un problema Cuando se meta en un rollo Cuando no sepa qué hacer O la mamá A la que va a recurrir Sabes Que me pasó esto Sinvergüenza Sin tristeza Que queremos ser Y bueno Lo estamos haciendo de corazón Creo que Todas las mamás O bueno No el 99% Porque hay casos de casos Siempre queremos dar lo mejor Siempre queremos ser lo mejor Es muy difícil Yo creo que antes Incluso podría ser O sea Quizá era más difícil Porque quizá antes También lo íbamos a ver Y querían hacer bien Pero no habían conocido No había No había Con el que ahora O sea No es nada más De repente Que tengas que ir a la librería Y comprar un libro O sea Tienes la información A un clic Y quizá a veces No son fuentes tan af Pero igual Hay cosas que Como tú decías Muy básicas Y que yo no puedo ir Sí Entonces Ahí vamos Y es Es una cuestión Es una cuestión Que no puedas abandonar Esa Esas ganas de ser La nueva mamá Y tener la mayor Tanta información Válida Disponible Para poder Darle La nueva herramienta Esto es algo Que tú nunca puedes Decir No quiero ser Una nueva mamá ¿Sabes? Es como la libre Todos los días Tú necesitas Tener esa motivación Levantarte Todos los días Con esa motivación De querer ser La nueva mamá Y una mejor persona Para que tu hija Vese gente Porque Porque si hay algo cierto Es que nosotros Le podemos Yo le puedo Hacer a mi hija A mi hija A mi hija No comas Te pongo el ejemplo El dulce No porque yo No es a mi hija 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 Pero por ejemplo Si le digo Mi hija No es malo Es malo No comas Pero ella No comas No somos Nosotros no somos Lo que decimos Que somos Nosotros somos Lo que hacemos Es verdad Y nuestros hijos No van a perder El ejemplo Que nosotros le decimos Van a perder El ejemplo Que nosotros Venimos nosotros Entonces A mi me pasa full Hasta no sé Totería Cuando voy Llevándola Hasta el jardín Hay un semáforo Que jamás En la vida Pasa ni un solo auto Ella ya sabe Que en verde Se va a cruzar Y en rojo Se pasa Entonces yo así Como que Si estoy esa sola Seguramente pasa Pero estoy con ella Así que Y yo hago Tal cual Y yo Te quemo Llega a su papá Que de repente Los hombres Digo Los hombres Son humanos Relajables ¿Quién de la peli Enseñe Eso ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Que es lo que Lo va a repetir En el jardín Por favor Por favor No Es que De verdad Que los hombres Son muchos O sea Es que Yo no podía morir Y lo pasó ¿No te faltaste? Y yo Porque tú O sea Por ejemplo Esa es una de las cosas Que yo jamás hago En mi casa Y por ejemplo Es una de las cosas Que yo ya había dejado De hacer Pero que dejé de hacer Completamente Que es hablar De otras personas En absoluto O sea Yo no hablo mal Si voy a hablar bien Bien Pero si tengo algo Que no me gusta En la cabeza De otra persona Yo jamás lo digo Y menos delante Ni digo Él es negrito Él es rebranquito Mira la gordita No Nada Es de las personas Todos somos hermosos Y todo O sea Entiendes Porque yo no quiero Y como te digo Mi esposo De repente Porque con sus amigos Es así Porque son hombres Y ya está Y cualquier mamá Ah Si te loca No No es que loca Es el ejemplo Lo que estaba enseñando En la tuya Uno tiene que ser Una mujer persona Para su vida Desde todo Si tú quieres Que tu hijo Sea tolerante Con su amigo Que acompañe A su amigo A su familia O sea Todo esto Lo hay que enseñar Entonces No es fácil De verdad No pasa Porque son demasiadas cosas O sea Tú le quieres enseñar Son demasiadas cosas Y además tienes sueño Y dentro de la misma maternidad No solamente tú le quieres enseñar Que sea buena en persona Que tenga herramientas De autoestima No No tú le quieres aprender A enseñar a su madre A restar Todo Antes de No sé No es fácil A mí me pasa también Que yo digo Vaya Vale dos Vamos poco a poco Y me voy por supuesto Guiando por los intereses Que vaya teniendo Exactamente Pero Claro A veces me pasa Que no sé Por ejemplo Tiene tres años Y me pregunta Que se yo Cualquier cosa El teléfono ¿Y cómo se dice en inglés? Y yo quedo como que ¿Por qué quieres saber eso? Si tiene tres años Y yo quedo como Es como ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque claro O sea Son tantas cosas Que tienes que Que también te ponen Como que No sé Siento que se abruman Siento que Pero No sé Son demasiadas cosas Yo le explico A mi hija Cómo Cómo Posarse Que va Del estivo Si te va El teléfono Chica pero Ya va La luna Que te pasa O sea Pero ya Todo Todo Bueno Si ella va Si ella se interesa Yo tengo O sea Yo soy así Si a tu Me Pero es que Ella va Tiene que Te ha quedado Tú la ves Como es que Hay algo La cosa Científica ¿Qué? O sea Yo soy Vióloga Y monólogo Vióloga Entonces Yo no soy Una persona Que se queda Con ¿Por qué Esto es Claro? No me lo Me lo Me lo Me lo Me lo Bueno Y a mi hija Sí Entonces Yo le digo No mi amor Eso es blanco Porque esa pintura Es la misma Claro Capaz No le he quedado Tanto Pero Algo 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 Y aparte Que No le Sayan Que Y yo no he quedado Sí No Ah Ok También Bueno Bueno Nada Al final Parte de lo que decíamos Aquí vamos Vamos un poquito accidentados Porque Porque nuestro ejemplo General De General De generación Valga la redundancia Todo Todo Esas mamás Todas esas abuelas Nos tuvieron un poquito Complicado Y Quebramos No queramos El ejemplo Está aquí Otra cosa Es la que está aquí Claro Y otra cosa Está por este lado Entonces somos como una licuadora Además de que Somos eso Esa Primera generación Que está tratando De hacerlo tan distinto Quizás hubo un primer Un primer lote De los bebés Que están un poquito más grandes Que tienen como Creo que estos tienen ya como Unos ocho años Quizás Algo así No O sea Pero así como Así como Como que Pero como los diez Yo ya tenía que tener como los diez años Pues Entonces bueno Ya sabemos algunas de las cosas Que no queremos Estén muy claras Algunas de las cosas Que no queremos Pero bueno Siempre Siempre van saliendo cosas Siempre Siempre aprendemos mucho más Incluso a nosotras mismas De la mamá con la que nos cruzamos De las cosas que leemos Y lo importante es Al final yo creo que nuestras hijas O hijos Se queden Siempre con la sensación De que Hicimos lo que Mejor pudimos Y que lo hicimos con amor Porque es nada más Lo que fue Con amor Y eso O sea en verdad No se trata De equivocarse No se trata De ser la mamá Perfecta De la felicidad Tratar de mejorar Tratar de aprender Y que no se entiendes culpable Y que no se entiendes culpable Eso es que me siento culpable Porque yo no necesito Y a veces Te puedo decir Que grito Porque yo no me sé Ser humana Entonces también Me doy mi espacio O sea Pero tengo las herramientas Sería lo que tengo que hacer Cuando eso pase Con mi hija Entiendes Entonces Si tú quieres ser una mamá Te diría de forma respetuosa Es que ahí O sea Puedes hacerlo Nunca A final Nunca es tarde Eso es lo más importante Incluso Si tienes 70 años Y no trataste de Formar respetuosa Tu hija Todavía va a estar De Bueno Incluso O sea Que lo digas tú Que lo viviste Pero eso es Nunca es tarde Y si tú tienes Un niño De 8 10 Bueno Nunca es tarde Porque yo voy a entender Que estás haciendo un esfuerzo Para mejorarlo Como hablamos Realmente no tenemos Las respuestas De la mejor forma Pero Mientras sea un amor Y con respeto Siempre va a ser mejor Que lo que no sea Con amor Y amarte Y es Aunque duela Y amarte Y demostrarle al mundo Que No es No poner límites Yo necesito que eso Rápidamente Se entienda Yo siento Porque no No es poner Por de sangre Cuando le das Esa tontería Porque Sobre todo Hay la gente Que no es papá Porque No, no Es súper difícil De verdad O sea Estás en contra De la fianza Que tú vos No eres papá Y no sabes Madre y la vida Porque No tienes Digo Y que hasta que no se tienen No, no No puede ser Nada O sea Y no puede ser Y tampoco Puedes Dejarte llevar Porque tienes Primo Que supuestamente Te ha quedado Que la garganta Que tú No está En verdad No está Haciendo No Y que además Que no sabe Si realmente Lo está Haciendo A puerta Cerrada Y esa es la otra Y el Instagram Es como Ignorante Es como Ignorante Opinando Y es feo Además Les gusta o no Les gusta O no opinen O sea Díganme Que lo está Haciendo La verdad Que la mayoría Estamos tratando Hacer lo mejor Que podamos Y por lo menos A mí Yo me siento Muy orgullosa De la Que llevo Con mi hija Y creo que Es lo que Más me da Satisfacción En mi vida O sea Hasta ahora Que tiene apenas Tres años Yo creo Yo también Yo creo que Obviamente Quedan mucho Camino por recorrer Quedan muchas Cosas por delante Pero estoy segura Que así como Yo hoy en día Miro atrás Y le agradezco Un mundo A mi mamá Y pienso En lo que ella vivió Que ahora No sé si Me imagino Que también te pasa Que después De que convertiste En mamá En te distinto Muchas otras cosas Lo ves distinto Pero Así mismo O mucho mejor Por supuesto Cambiando estas cosas Que de repente No siempre No fueron tan lindas Que eso Que mi hija Siempre Vea atrás Y diga Mi mamá Le show Y mi mamá Siempre es que voy Y siempre Estamos Son Tablas Y Seamos Buenas Sí Aparte que Nuestros hijos Son lo que nosotros Le decimos que son Eso es así Por eso Lo que quiero decir Nuestros hijos Van a ser O van a sentir Y pensar Que son Lo que nosotros Le decimos que son Entonces Eso es lo más importante Le decimos Que son bellas Que sean inteligentes Fuertes Que son positivos Que creen Que funcionen Si están Empezando a ser Los más técnicos Más chiquitos Y están viendo esto De verdad Funciona Y si son más grandes Pues compartan con nosotros Este sentimiento Complejo Que vivimos todas Y Daría va a estar con nosotros Un ratico más Así que la vamos a ver La semana siguiente También Vamos a hablar de otra cosa También súper importante Gracias Señores El like El like La suscripción Se lo manda a un amigo Una amiga A todos los que quieran Y como siempre Los amamos Y gracias por Apoyar Este canal Y esta comunidad También Muchas gracias Por invitar A la meditatoria Ese es mi tema Me tocaste Mi tecla Pero no Fui fuerte Fui fuerte Este Chao